No vamos a permitir que traiga a la gente envases de cristal, principalmente. Si llegan a entrar de algún punto de la ciudad o del perímetro con alcohol y que traigan vidrio, de inmediato se los vamos a retirar. O le vamos a pedir que lleguen ya, si me permiten hacer el uso de sus medios, que lleven contenedores de plástico para que no haya cristal. Si va a ser así, se los vamos a tener que retirar por medidas de seguridad. O pedirles muchas de las veces que vacíen el contenido y que tiren el cristal. Y de inmediato el servicio público se estará retirando el cristal. Le apostamos mucho a mayor presencia y tener un acercamiento inmediato y hacer la disolución inmediata. No vamos a tolerar nada, precisamente para que no se vaya a desbordar esto. Si se diera un conato, de inmediato lo vamos a sufocar. En la medida en la que podamos nosotros vamos a estar sufocándolos y evitar que se dé en algún momento este tipo de situación.